Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero malentiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho lleno olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví presa de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no camina en las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo No puedo acostumbrarme a estar tan sola No haces falta y sin tu aire Muero de a poco Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Y con tu ausencia no camina El tiempo en mi reloj La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví presa de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no camina en las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo